¡Suscríbete al canal! ¡Comencemos! Y bueno chicos, antes de comenzar con este video vamos a ver como siempre si llegamos a la meta de los épicos 3000 likes. Así que te voy a dejar unos cuantos segundos para que dejes tu like. Muy bien, ¿ya lo dejaste? Entonces comencemos con el video. La primera cosa nueva secreta chicos es que la cama ahora tiene efecto de rebote tal y cual como son los bloques de slime chicos. Pero este efecto es un poco más reducido chicos. Así que pues vamos a ver como es este efecto. Vamos a subirnos unos cuantos bloques de altura. Y vamos a bajarnos chicos para que vean que pues nosotros podemos rebotar en la cama chicos. Y la verdad es que esto está bastante genial ya que le da un poco más de realismo a lo que vendría siendo una cama. Así que pues bueno chicos, esto sería una nueva cosa secreta. La siguiente cosa nueva chicos es que ahora tenemos lo que vendría siendo un tercer modo de juego. Así es. Se ha agregado recientemente lo que vendría siendo el modo de juego de modo de aventura. Así que pues vamos a ir a ajustes chicos. Y ahora vamos a irnos a donde dice modo de juego. Y como ven ahí aparece un tercer modo de juego. El cual es el modo de aventura. Así que pues vamos a seleccionarlo chicos que sería este, adventure. Lo seleccionamos chicos. Y vamos a ver que una vez estando en este modo nos vamos a poner como en supervivencia. Pero con la diferencia de que no podemos destruir ni siquiera pues colocar lo que vendría siendo bloques. Como aquí vamos a intentar destruir este bloque. Este por acá. Como ven no me permite interactuar con ellos ni romperlos. Y mucho menos colocar lo que viene siendo nuevos bloques. La verdad es que este modo de aventura está bastante bueno para implementarlo en tus mapas de aventura. Tragame la redundancia. Gracias al nuevo map chicos. Se ha agregado lo que vendría siendo un nuevo comando de summon. Así que pues vamos a ver lo que es. Que sería pues evocation y un bajo van chicos. Que pues saben que pues se hace con el comando de summon. Después las coordenadas. Como ven chicos la verdad es que está bastante genial. Ya que lo que hace es spawnear pues esta especie como de concodrilo. No sé lo que sea. Pero tiene garras. La verdad es que está bastante bastante genial. Y lo mejor es que lo podemos hacer nosotros chicos. Y pues está muy bien chicos. También para lo mismo para implementar los mapas. Ya que pues da un efecto bastante bastante genial. Bueno chicos. Esta cosa está bastante buena. Ya que pues se ha agregado una nueva animación. A la hora de que nosotros nos vamos a acostar en una cama. Así que pues para poderla ver chicos. Vamos a hacer de noche. Y una vez estando chicos. Pues de noche. Lo que hacemos es irnos a la cama. Y vamos a dormir. Y como ven. Esta animación es nueva. Que pues esta animación parece como que nos estamos durmiendo lentamente. Como que nuestra cabeza se está agachando pues lentamente. Pero es una animación chicos. Que antes no estaba en Minecraft Poké Edition. De hecho no sé si está en Minecraft de PC. Lo dudo demasiado. Pero la verdad es que está bastante genial chicos. Ya que pues da un poco más de realismo. O la que viene siendo pues la hora de dormir en Minecraft P. Por último chicos. La cosa nueva que se ha agregado. Es que ahora podemos tener lo que viene siendo la interfaz. Exactamente igual a como es el PC. A esto me refiero que podemos tener la barra de corazones. La barra de armadura y la barra de comida. Justamente arriba de la hotbar. Así que para ello chicos. Lo que hacemos es irnos a ajustes. Y lo que vamos a hacer en ajustes. Es irnos a lo que vienen siendo las opciones de video. Así que nos ponemos en opciones de video. Le damos a donde dice perfil de interfaz. Y lo cambiamos a clásico. Así de simple chicos. De esta manera ya tendríamos la interfaz de PC chicos. En nuestros bolsillos. Como ven es exactamente igual. La verdad es que luce bastante bastante bien. Y sé que más de algunos de ustedes ya querían esta pues característica. En Minecraft Pocket Edition. Y pues bueno chicos. Hasta aquí quedaría este video. Así que pues bueno ya sabes. Si quieres más dale like. Suscríbete. Sígueme en Twitter. Y nos vemos en nuevos videos. Hasta la otra. Adiós.